Con el apoyo del señor alcalde Manuel Negrete para lanzar una vez más el programa Ya Bájale, estamos terminando una reunión de trabajo con los empresarios de restaurantes y bares para poder poner a su alcance la información de cómo se puede prevenir el ruido. El ruido que es un tema de salud pública, es un tema de salud ambiental. Todos tenemos que colaborar, todos tenemos que cumplir con la legislación y es muy importante poder saber cómo cumplir con esta legislación. Este es el propósito de estas reuniones que estamos haciendo con las empresas, con los rubros que generan emisiones sonoras. Estaremos visitando nuevamente la alcaldía Cuyoacán porque contamos con el pleno apoyo del señor alcalde para poder acercar a los ciudadanos, a los vecinos de Cuyoacán, cómo poder cumplir la legislación en materia de ruido. Muchas gracias.